Pues al llegar ahí tengo que estar con los comités municipales para ver qué trabajo tienen ahorita, qué se ha avanzado, qué perfiles tienen, qué propuestas hay, ver los puntos más fuertes que tenemos y trabajar sobre eso, convocar la unión, fortalecer el partido, hacerlo crecer y lograr los mejores éxitos en las próximas elecciones, acceder al poder para apoyar al pueblo, que esa es la misión que tenemos los que nos dedicamos a la política. Para la semana que entra, con el favor de Dios, ya estoy ahí. No, no tengo la fecha todavía porque estamos checando los documentos que necesitamos ahí en el Estado y algunas otras cosas.